Hola, hola mi gente hermosa, espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Gracias por acompañarme en un video más. Hoy vamos a hacer algo calientito, algo bien delicioso. Algo que a muchas personas no les sale y dicen que se les corta al hacerlo. Hoy vamos a hacer un rico y delicioso atole de piña. Te voy a enseñar como yo lo preparo y que no se corta. Acompáñame a ver los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro rico y delicioso atole de piña. Yo aquí tengo tres cuartas partes de una piña, una piña mediana. La piña entre más dulce, más madura la vean es mucho mejor. Este tazón o este traste la medida es de cuatro tazas para que ustedes tengan noción de lo que utilicé. Voy a utilizar medio galón de leche, esta es reducida, pero ustedes pueden usar leche entera. El azúcar, no les voy a decir cantidades, es a gusto de cada persona el dulzor que lo quieran dejar. Voy a utilizar una leche evaporada, dos cucharadas de medir de maicena o fécula de maíz, dos pizcas de bicarbonato o de baking soda. Voy a utilizar un poquito de color amarillo y un stick de canela. Nuestro siguiente paso es ir a la estufa. Yo aquí tengo una olla, se me pasó a decirles que vamos a necesitar un litro de agua, donde vamos a poner a cocer nuestra piña. La piña, la canela y azúcar. Recuerden que el azúcar es el tanto que ustedes le vayan a poner o lo vayan a tomar, el dulzor de ustedes. A la leche, al medio galón, le voy a sacar una media taza, donde vamos a disolver nuestra maicena. Y lo demás lo vamos a poner a que se vaya calentando. Nuestra piña la vamos a dejar hervir como 20 minutos, unos 20 minutos, 20-25 minutos, porque queremos que se coza o se cueza bien, bien, bien. Yo voy a dejar que hierva donde está la piña. Voy a estar moviendo la leche para que no se me vaya a pegar. Y regreso con ustedes cuando le vaya a poner el bicarbonato a la piña. Ya nuestra leche ha estado hirviendo, la tengo a fuego medio bajo. Lo que voy a hacer es pasar la canela para acá, a la leche. Y aquí, si ustedes se dan cuenta de donde estaba el agua, ya ha estado consumiéndose. Voy a empezar a agregar poco a poco el bicarbonato. Y lo vamos a dejar que hierva un poquito con el bicarbonato. Se lo tenemos que poner poco a poco para que no se nos tire. Lo voy a dejar hervir unos 3 minutos con el bicarbonato. Y voy a apagar y voy a llevar a licuar. Ya me veo con ustedes cuando ya haya licuado la piña. Mi gente, ya que licuamos la piña, la piña es al gusto de ustedes. Como lo quieran dejar, si bien licuadito o quieren dejarle los pedacitos para cuando estén tomando su atole sentirle los pedacitos de piña. Aquí en este punto, se lo vamos a empezar a agregar a nuestra leche. Le vamos a agregar lo demás de líquido de donde hervimos la piña. Y en este punto vamos a agregar la maicena. La maicena con la leche que ya la teníamos. Pero un punto bien importante, mi gente. Si a ustedes se les llega a cortar el atole, no lo tiren, por favor. Tiene solución. Es poniéndole en la licuadora. Lo licuamos todo, todo lo vamos a licuar. Y verán ustedes que su atole queda bien bonito. Y aquí en este punto, voy a agregar leche evaporada. Y lo vamos a probar de dulce al dulzor de cada uno de nosotros, de nuestro paladar. Por eso no les di cantidad de azúcar. Así que yo lo voy a estar meneando aquí. Lo voy a dejar a que hierva un poquito, que rompa hervor. Y le apago para presentárselo. Mi gente, miren cómo está nuestro atole. Bien delicioso. Y en este punto, miren su colorcito que tiene amarillito. Yo le voy a poner un poquitito nada más de color. Si tú no le quieres poner, no es necesario. Yo lo quiero un poquito más amarillito. Agarró bonito color con la piña. Miren ustedes, yo quiero que vean esto. Está delicioso este atole. Los pedacitos se los puedes dejar más grandes, como tú se los quieras sentir. O bien, bien licuado. En este punto, yo voy a apagar y voy a servir la taza donde se los voy a presentar. Mi gente, aquí tienen terminado nuestro atole de piña. Vieron que es bien fácil de hacer y con bien pocos ingredientes. El secreto para que nuestro atole no se corte es tener la leche caliente y la piña que haya hervido con el azúcar y la canela y ponerle la pizca, las dos pizcas de bicarbonato. Pero si por alguna razón tu piña salió agria o ácida, se te corta tu atole, no lo tires. Si tienes licuadora de inmersión, métele la licuadora de inmersión o si no, llévalo al vaso de la licuadora y lícualo y te va a quedar bien bonito tu atole. Igual de sabroso. Así es que le invito a que lo preparen ahora que está siendo frío, que ya entró el invierno, para disfrutar de un rico y delicioso atole caliente con una pieza de pan o un pedazo de rosca. Si te gustó, te invito a que me regales un like, a que me dejes un comentario. Y si es primera vez que nos estás visitando o llegaste por primera vez, te invitamos a que te suscribas, a que le dejes a la campanita, para que te salgan nuestros videos cada semana que sacamos. Mi gente, y con los que me acompañan siempre, yo con ustedes me veo para el próximo video.